¡Cabezas! 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 degustes Abra cadabra cadabra abracatazo todos los niños muevan los brazos ¿Arms? son los brazos los brazos are arms All you children move your arms Arms, 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 arms All you children move your arms Abracadabra, cadabra, catanos Todos los niños muevan las manos Hands, son las manos Las manos are hands All you children move your hands Hands, 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 hands All you children move your hands Abracadabra, cadabra, cadernas Todos los niños muevan las piernas Legs, son las piernas Las piernas are legs All you children move your legs Legs, 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 legs All you children move your legs Abracadabra, cadabra, cadabra, cabot All that we do Is thanks to God Mi amigo práctico se hizo su casita firme Y le hizo techo And he made a roof Busca el techo Look for the roof Mira el techo Look at the roof Muestra el techo Show me the roof Ve que bien lo ha hecho Ve que bien lo ha hecho Hizo un buen trabajo Hizo un buen trabajo Mi amigo práctico se hizo su casita firme And he put it on the floor Y le hizo suelo Look for the floor Look at the floor Show me the floor Show me the wall Show me the roof He did a good job My handy friend Made his dirty house With a window Con una ventana Look for the window Look at the window Show me the window Show me the floor Show me the wall Show me the roof He did a good job Mi amigo práctico se hizo su casita firme And he made a door Y le hizo puerta Look for the door Look at the door Show me the door Show me the window Show me the floor Show me the wall Show me the roof He did a good job Hizo un buen trabajo One, two, three Un, dos, tres Four, five, six Cuatro, cinco, seis Las estrellas del cielo No puedo contar Pero con mis dedos Lo voy a intentar Seven, eight, nine, ten Siete, ocho, nueve, diez I have ten fingers on my hands Diez dedos tengo en mis manos Amigos Ayúdenme a contar Levanten sus manos Y cuenten sus dedos Pero en inglés ¿Están listos? ¡Vamos! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten I have ten fingers on my hands Diez dedos tengo en mis manos Yo Pide Pear Esa extranjera Una pera es lo que espera Pear Pera Si ella es norteamericana Dice el plátano Banana Plátano Banana Pide Orange Y es de Kansas Ella pide una naranja Orange Naranja Pide Apple Miss Anna Ella pide una manzana Apple Manzana No olvidar cómo se llaman No olvidar cómo se llaman Pera Pear Plátano Banana Naranja Orange Apple Manzana Si ella es de Miami Beach Al Durazno llama Peach Durazno Peach Un niño de nombre Cherry Llámala cereza Cherry Cereza Cherry El inglés Mr. Scott El inglés Mr. Scott Llama al Damasco Apricot Damasco Apricot Llama a los de Canterbury Llama a los de Canterbury A la frutilla Strawberry Frutilla Strawberry Don't forget what they are called 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 Durazno Peach Cereza Cherry Damasco Apricot Frutilla Strawberry Pera Pear Plátano Banana Naranja Orange Apple Manzana Durazno Peach Cereza Cherry Damasco Apricot Frutilla Strawberry Juguemos a ponernos lindos con solo imaginar Haciendo los movimientos que se hacen de verdad Hagamos movimientos como si fuera real En español e inglés ven a jugar Lávate la cara Así Así Lávate los dientes Así Así Lávate las manos Así Así Juegalo otra vez Óyelo en inglés Wash your face Like this Like this Brush your teeth Like this Like this Wash your hands Like this Like this Y oye el nuevo juego Que hice para ti Peínate tu pelo Así Así Amarra tus zapatos Así Así Ponte unos anteojos Así Así Como la otra vez Óyelo en inglés ¡Ahora todo el juego! Óyelo en inglés ¡Ahora todo el juego! ¡Ahora todo el juego! ¡Ahora todo el juego! Tie your shoes Like this, like this Put on your glasses Like this, like this Inventa tú más juegos Y si puedes en inglés Try to remember, do your best These are the things I want to eat Intenta recordar, esfuérzate Estas son las cosas que quiero comer Bread, butter and cheese Pan, mantequilla y queso Bread, butter and cheese Pan, mantequilla y queso Bread, butter and Cheese Muy bien Cheese, también me gusta el queso Try to remember, do your best Some other things I want to eat Intenta recordar, esfuérzate Estas otras cosas que quiero comer Chicken, rice and ice cream Pollo, arroz y helado Chicken, rice and ice cream Pollo, arroz y helado Chicken Rice and ice cream Congratulations Congratulations Felicitaciones Well done Bien hecho En esta fábrica de juguetes Hoy trabajan muchos duendes Están apurados, deben entregar Los regalos no pueden esperar Estos juguetes veo pasar Pelota, ball Tren, train Títeres, puppets Bloques, blocks Pelota, ball Tren, train Títeres, puppets Bloques, blocks Duendes corren por todo el lugar Yo me escondo Me pueden pillar Con papeles Van a empaquetar Todos los juguetes Que deben entregar These are the toys I see going by Muñeca Doll Camión Trap Raqueta Racket Taja de música Music box Muñeca Doll Camión Trap Raqueta Racket Caja de música Music box Todos los niños recibirán Un paquete que ellos abrirán Un juguete encontrarán ¿Qué fue hecho en este lugar? These are the toys I see going by Pelota Ball Tren Tren Títeres Puppets Bloques Flugs Muñeca Doll Camión Truck Raqueta Racket Caja de música Music box Tren 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 ¡Gracias!